y se vino con toda la madre con todas sus naves si fue como que te declaró la guerra y te caigo en el segundo tenía todas las tropas ahí esperando en la frontera estaba con ansias si estaba esperando con ansias pero bueno alcanza a llegar a defender saque bien no 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 tengo energía si pelear sin energía es un problema tengo todo desbalanceado cuánto te reduce el daño como 70% una cosa así ridícula o sea te lo deja totalmente inutilizado o sea empieza como es con energía lanza láser con sin energía lanza burbujitas tal cual pero igual no me fue tan mal en esa batalla puedo ser mucho peor bien bien te puedo mandar gente para mejorar relaciones por fin ahora se conocieron ustedes en la barria no no se que yo sigo solito porque no están ocupando a dios mío no me ha cambiado las leyes necesito que todo el mundo tenga esclavitud trabajos no remunerados para que puedan trabajar de especialistas esto es vital o si no te jode todo ahora sí ahora sí todo el mundo está ocupado muy bien me encanta eso me molamos esto esto muy bien este tipo es abrumador en que momento se puso la cosa tensa un poquillo un poquillo tengo devastación como un berraco ten cuidado tienes que sobrevivir no, no, sí, 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 o sea sigo vivo sigo vivo, sigo vivo y la verdad es que la guerra la va a ganar lo que pasa es que tengo tanto que barajar con la economía que estoy ahí como patinando o sea, en la microgestión sí, en la micro cámara de elevación es que me encantaría hacer la cámara de elevación pero también necesito la planta procesadora esclavos sí, los esclavos tienen mucho poder primero procesar esclavos entonces este tipo no sé de dónde sacó tantas naves qué locura y mi aliado como cosa rara no me está ayudando lo más mínimo no, igual igual la idea no es pausar yo lo comunista porque estoy jugando solo en velocidad rápida no en la más rápida y así podemos ir un poquito más rápido yo creo con la partida sí igual no está tan grave o sea, puedo lidiar con esta gente pero ruso si lo necesitas parar puedes ir adelante gracias my friend gracias pero por ahora no necesito por ahora todo good todo good todo good me encanta ¿qué cosa? ¿qué te encanta? que ahora puedo hacer el salto entre sistemas con el propulsor de espacio raro ese ¿ah, ya lo tiene? sí me salió un evento y me daba un 10% de esa investigación y ahora ya la puedo investigar ¿el salto? sí ¿cuántos meses? ¿cuántos meses te demoras? pues no sé ahora lo miro, ¿vale? y te lo digo que sí debe ser debe ser largo a ver tío, ya terminé los Bulltown otra vez perforador de realidad oiga, hablando de eso ¿qué viento tengo yo? ¿ninguno? 96 meses ¿96 meses? uff harto sí, un poquito extensión es que son 16.000 de investigación que no es no es cualquier cosa claro tengo yacimiento para acá ¿no? apóyate aquí y tú puedes apoyar para acá ¿cuánto tiempo va al directo ahora? llevamos una hora y media jugamos una media horita más y yo creo que paramos muchachos cuando usted diga jefe perfecto por fin tengo unos vecinos y qué lindo salieron imperialistas hegemónicos con las éticas de autoritario y xenófobo bien totalmente contrario a lo que busco muy lindos sistema natal Bulltown descubierto ¿en dónde estás? ¿en dónde estás? ¿sabes qué? ah, por acá muy bien Nettaus ¿tú vas a tener el el civismo del ejército reanimado? o o Russo ¿qué cosa? ¿lo tienen proyectado? ¿qué? hay un un nuevo civismo que se llama ejército reanimado no sé si ustedes lo tienen pensado no, en esta no para mí con el con el edicto es suficiente shit ¿qué es esta mierda su elevación de esclavos? no sí mmm que llegue el capitalismo ok voy a tocar ponerlo en velocidad normal this is a shit ya entonces ¿dónde es esto? ¿en UQ? su elevación de esclavos uff tienen estabilidad en el piso ok ¿dónde es UQ? por acá mandemos a las tropas declarar ley marcial campaña contra el crimen priorizar los trabajos de policía a ver eso debería ayudar bastante malditos esclavos que se creen que pueden independizarse Dios y sustituyamos esto por la planta procesador ah no puedo hacerlo todavía fuck necesito 10 de poblaciones vale bien ahí sí estos esclavos cada vez quieren más libertades yo no entiendo por qué sí son mala gente no aprecian lo que uno hace por ellos tienen un trabajo digno tienen un látigo que le dan diario tienen los malos tratos que se le merecen ¿qué más pueden pedir? exacto es como como que no aprecian bueno y esta vez voy a colonizar el fucking mundo bulltown porque aprendí mi elección espero forever ya va podría de hecho tener el perforador si quisiera pero no sé dónde está este bicho uy este man tiene un montón de tropas holy shit bueno ¿se significa que yo puedo recuperar mi territorio? bien he abierto mi primera funeraria felicidades faltan un millón acuérdate de meterle tu laboratorio de investigación ya está puesto eso que se va primerillo a ver ah de razón tengo un montón de bases estelares que no me he dado cuenta que tenía y son una porquería muy bien regredamos esto me quedo con esta y esto lo volvemos comercio pastor industrial más 10% mucha agricultura bien los artistas están en su terreno ok ah me hiciste cortar de los de los curadores no les había hecho el trato ¿cuánto quieres por ayudarme en investigación 2000? coño bueno no puedo hacerlo todavía no se volvió a trabar ¿no? quedó muy bien fluido pues creo que no no la verdad no o sea ha estado vale tengo unos cristales pasando por por mi territorio listo terminada supremacía me encanta ¿cómo están de unidad? ¿cuánto están produciendo? yo ahora mismo tengo 26 no estoy produciendo unidad 60 60 60 de vida si yo 36 estás produciendo una barbaridad ¿no? muy bien ya va lo que hace la mente colmena todos unidos por un mismo fin claro claro eso sí es que claro como he puesto que no quiero robots pues mi población quede a 3 por semana hey para mí me están haciendo una propuesta interesante dice Mattingly que si intentamos vencer al fin del ciclo ¿será que lo hacemos? ¿fin del ciclo? ese podría ser muy cool podría ser interesante podría ser interesante o sea pero el que lo haga primero eh yo puedo activarlo y entonces ustedes dos lo enfrentan o bueno si Nectuados lo activa primero con el velo pues al revés mejor dicho que primero tenga la oportunidad lo activa podría ser interesante va a ser vamos a tener doble oportunidad me gusta me gusta me parece creo que la dominación te ayuda con el problema de los esclavos ¿será que me ayuda con el problema de los esclavos? a ver eh policía reduce el crimen ah sí tienes razón 20% adicional muy bien Alcor tienes razón el fin del ciclo los que no lo conocen por ahí están preguntando en el chat es es una crisis de final de partida que no es oficialmente una crisis de final de partida solo está disponible para los quienes tomen el camino oceónico y hagan el hagan un pacto con uno de los dioses del velo que se llama el fin del ciclo el fin del ciclo te da unos bonus espectaculares por una cantidad de años X y uno está muy confiado de que eso es todo maravilloso y después cuando se termina ese tiempo lo que pasa es que el fin del ciclo se vuelve un leviatán muy poderoso y la persona que lo convoca pierde absolutamente todo lo que tenía entonces es una especie de crisis de final de partida que es la más poderosa del juego la verdad porque pierdes automáticamente todo lo que tenías para defenderte pero como hay otros dos imperios jugando que tienen buen nivel pues entonces puede ser un poco más fácil pues que tengamos el super nivel no, pero haremos el intento no, nivel tienen, nivel tienen sí, tenemos el nivel de morir tranquilamente ¿cuánto es que vale el sarcófago o el enterramiento? pues estamos ahora mismo en 7500 dólares y subiendo y subiendo, al alza prefiero seguir difundiendo la palabra de la vida aunque sea una roca tarde o temprano irás al hoyo salimos del hoyo, no queremos volver al hoyo no, no, no aquí no hay forma de escapar bueno, la segunda guerra también viene bastante bien o sea que va a empezar a poblar el resto de los planetas según ah, ya sé lo que me faltó soy un idiota bueno, más adelante lo hago ¿qué pasó? es que los necrófagos tienen tienen un una tradición especial dentro de diplomacia que ya no se llama diplomacia sino que se llama adaptabilidad y te da adaptabilidad más 10% entonces claro, sumado al al muy adaptable que estás con todo en 40% ya con esto lo subes al 50% y te reduce un montón la penalidad de créditos de consumo se viene bastante bien ahora los herramientas de esclavos para todo el mundo listo, los mundos han sido estabilizados y yo me siento bastante bien con eso así que tiene mucho poder para mi gusto bien, 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 bien Yolo me está preguntando para cuándo hacemos partidas de Among Us ¿ustedes juegan Among Us también? no yo lo juego con mis amigos pero más de 20 minutos no le juego realmente podríamos Yolo cuando consigamos suficiente gente yo creo que para jugar una buena partida de Among Us necesitamos que por lo menos unos 6 jugadores 7 jugadores cuando seamos suficientes suscriptores que les interese el juego le damos sin problema a mí me gusta el jueguito me parece chévere ¿te gusta ser el impostor? obviamente además que ¡hey! la muerte rentable saludos mis guerreros te saludan ¿ya te encontraron? sí ah, estamos más cerca de lo que pensaba estás al lado del purificador sí pero no tengo fronteras con él todavía ah, ok, 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 ok ya veo uff, pensé que ibas a morir es que ¿what? sí, lo tengo justo al lado pero no tenemos una frontera todavía directa hay como 5 o 6 sistemas hasta que bueno, por regla de la partida te podría ayudar si estás muy débil, ¿no? porque es un fanático purificador a ver ¿cómo es? ¿la ayuda es bienvenida? eh sí, sí si viene a ayudarme Ataudo es para todos te hago un descuento Ataudo es para todos que bien suena eso voy a ir por supremacía porque no me fío de de que pueda haber al voy a intentar reindicar este de aquí sí y este de acá también y este también ¿y usted dónde están investigando? este man está entretenido por allá o sea que no tengo ningún problema en reclamar todo el territorio que tenía pendiente ahí nice hablando de purificadores ¿cuál es el purificador que tiene? ¿cómo se llama? eh, la these blood letters ah, los acabo de encontrar eh pacto comercial hmm sí te lleva seis de energía y yo me llevo uno mhm bueno, me interesa tener una me interesa tener una sucursal, ¿sabes? está bien lo vamos a firmar por ahora pero lo que uno sabe es que luego le meten la puñada por la espalda mientras no me ve mhm pero bueno eso tiene que decirlo en su voz interna no decirlo en directo calla que estaba hablando con los espectadores no contigo, hombre jajajaja 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 ah, que bien se siente tener los planetas estables otra vez que maravilla bueno, entonces tengo que ubicar poblaciones de las que se reproducen rápido eh oye, tu mundo natal ¿cuál es? el gran rebaño por supuesto el gran rebaño ¿no conoces el gran rebaño? es el mejor rebaño de todos los rebaños no, 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 no ataúdes baratitos hechos de madera de pino reciclado barato 3.000 euros el ataúd ni que nada garantizado el uso durante 6 meses luego se pudre jajajaja 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 este tío está defendiendo ahí pero mal ok, good ¿por qué no están ocupando trabajos? o tampoco me cuesta tanto ponerte una sucursal entiendo ah, quieres rendirte o sea, me declaro la guerra y ahora te quieres rendir cobarde sí es que es muy mala persona así son así son en este juego sí oh, shit bueno se volvió fuck ah, no, mentira es verdad con tropas débiles ¿puedo reclamar más? ¿puedo reclamar más? este sistema de acá ah, esto está cerrado muy bien upa uff uy, tenía un bastión creo que tenemos todos Con el que casi me choco Creo que todos tenemos un enemigo en común Que es ese querido imperio ¿Cómo se llama este? Imperio fanático ¿Tú estás también cerca de él? Sí, ya acá Lo tengo de frontera, lo tengo al sur mío Ah, ok Bueno, entonces Estamos uno abajo, uno a la derecha y otro arriba O sea, lo tenemos Pero cuidado, ¿no? Porque apenas lo eliminemos Podemos eliminarnos entre nosotros, ¿no? O sea, que Eso dicen Yo no sé si sea tan bueno eliminarlo ¿Eso fue la guerra? ¿Eso fue la guerra? O sea, yo creo que es mejor tenerlo ahí como Como distanciándonos por ahora Colonia Normalmente hay un evento que te regalan los láser azules Pero esta no me salió Es que triste Sí, me sale a mí De razón Pero eso es donde en la cabeza El evento se repite, eso no es aleatorio Sí, sí, es verdad Bueno Pararé la guerra Aunque puedo Robarle poblaciones a este tipo Mientras está distraído Ahora que no nos ve Usar los piratas Sí, la verdad es que Ya que tengo piratas Aprovechémoslos Pues sí ¿Cómo es? Papaya colocada Papaya partida Papaya, ¿no? Papaya colocada O metido el dedo Metida en la mano Esa me gusta más Bueno Un rayo láser a X Entonces sentimos otro de estos Esto Bueno, yo voy a atacar a los primitivos Ahorita hay una nueva mecánica en el juego Que salió con el nuevo parche Que es que Si conquistas a un primitivo Tienen un choque cultural Durante una cantidad de años X Entonces no los pueden resentar a otros planetas Para que lo tengan presente Sí, eso sí lo he leído El que mal usaba Al principio no lo usaba Yo me acuerdo que me resistí Durante varios Durante varias partidas Hacerlo Pero ya después fue como que Qué hijo de madre Bueno, este tipo ya viene a defender O sea que yo Creo que Ah, no mentiras Puedo vencerlo con esto que tengo Si quieres venir a joder Te jodo No, mentiras Ya creo que lo mejor es parar Hasta tu escudo Listo Guerra terminada Bueno, yo creo que Paremos aquí, ¿no? Ya son las y 20 Ha sido Ha sido un buen inicio Vamos a parar aquí Y entonces vamos a ver Qué dice la gente en el chat Lo último que han dicho Uf, han hablado bastante Suena feo ese refán Bueno, my friends Espero que hayan disfrutado mucho Este directo Los que me están viendo a través de Twitch Muchas gracias Daniel José Muchas gracias Yolo Comunista Alcor Que siempre están presentes apoyando Por ahí también vi que estuvo Diam Cartona Mattingly Uf, quién más se me queda por ahí atrás Creo que Fire Requiem También se estuvo huyendo un rato Aunque se fue un poco más temprano Eh Y listo Y gracias a nuestros invitados También Camilo Y Netfavos Muchas gracias por la participación La partida se ve Bastante prometedora, ¿no? Sí Vamos a tener ensalada De hostia ya mismo La cosa se ve bien O sea, tenemos un fanático purificador En mitad de los tres Que puede servir como de De muralla O O como Una potencial alianza Entre los tres No sé, vamos a ver Cómo se desarrolla Sí Veremos cómo va evolucionando la cosa Sí, vamos a ver qué tal Cómo termina todo esto Qué como dicen Qué amoríos Qué traiciones Qué Laso se hacen en este camino Vamos a ver Vamos a ver La cosa La cosa se ve interesante Entonces Los que me están viendo a través de YouTube En este momento Como siempre No olviden dejar su like Dejar sus comentarios Suscribirse al canal Pasarse por el Discord Ya ven que el Discord sirve Por Discord Porque nos encontramos Con Camilo Y con Netfavos Y empezamos a probar Por fuera de cámaras Cómo funcionaría En una partida Y la verdad es que ha fluido Muy bien Eso también se debe A que el nuevo parche 2.8 Ha arreglado muchísimo El tema de la sincronización En multijugador Entonces la cosa Tiene buena pinta Así que Gracias a todos los que nos están viendo Y nos vemos La próxima semana No vamos a poder grabar directos Porque voy a estar de viaje O sea que nos veremos Del próximo martes En 8 días Con más de este Directo multijugador De Stellaris Necroides Y bueno Un placer Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!